¿Qué es la peregrinación de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud? Es un día especialmente sacerdotal, también está invitado nuestro pueblo y todos los que gusten acompañarnos, será muy valioso que puedan ir en peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Pero de manera muy especial, invito a los sacerdotes para que ahí encontremos a la Santísima Virgen de la Salud, sintamos su cariño, su protección, su acompañamiento, su cercanía. Y también podamos expresar nuestra devoción, nuestro fervor, nuestra presencia sacerdotal ante la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Salud. Y así podamos prepararnos para poderlo compartir y hacer llegar a todos nuestros hermanos, a los miembros de la vida consagrada y a los laicos. También quiero aprovechar la ocasión para unirme e invitar a toda la provincia de San Nicolás de Tolentino, de los Agustinos aquí en Michoacán, que tienen su peregrinación anual a San Agustín aquí en Morelia. Ojalá que todos los agustinos y también quienes gusten acompañarnos puedan acudir en esta peregrinación a San Agustín aquí en la ciudad de Morelia el día 12 de julio y puedan hacer esta expresión de fe y manifestar cómo en este santuario agustiniano pueden encontrar el ejemplo de San Agustín, la presencia de la Santísima Virgen María y el encuentro con Cristo para seguir siendo sus discípulos y misioneros. Entonces, peregrinemos como una expresión de fortalecer y de hacer más viva nuestra fe y poderla expresar con mayor alegría y entusiasmo para con nuestros hermanos. Les hago llegar con mucho cariño y bendición, si no esté con ustedes. La bendición de Dios, soy impotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes, suelezca para siempre. Amén.